Con motivo del Día Mundial sin Tabaco se realizará este viernes una jornada de salud integral. Esta jornada se realiza en colaboración con la Comisión de Salud del Ayuntamiento, así como con diferentes organizaciones civiles, con el objetivo de hacer conciencia en el consumo del tabaco. Así lo comenta Silvia Alejandra Arguello de Julián, Presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento. Vamos a efectuar un evento que tendrá lugar en el Zócalo a las 10 de la mañana. Va a ser una jornada de salud integral que nos va a hacer el favor de la jurisdicción sanitaria número 6, de generar a través de la Secretaría de Salud. Va a haber también la participación de los diversos integrantes del CONCA. Ustedes saben que el CONCA es el Comité Municipal en Contra de las Adicciones. Este comité se fundó en el 2008 y una de sus principales funciones es evitar que se sigan propagando. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.